Si hoy estamos acá, ya pasaron diez días, más o menos horas, ya no recuerdo más. Si la lluvia cae, 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 como no, 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 no más. Desde este caos, ya no, 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 no. Desde este caos, ya no, 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 no. Desde este caos, ya no, 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 no. Sabia que tú te explicabas, eres especialista, eres especialista ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!